Música 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 y véngase a bailar, compañeros, que vida son la y una y una véngase a bailar, véngase vengan a hacer ese reposso, el hermano Tortura allá por Progreso, San Luis Potocín, mi primo La raza de Río Verde Se uniputo, si mi amigo Era zapatilla y limonera Me saludando a todas las chicas Vamos a esta noche ya Báilele mi hija, báilele Y como esta noche La reina de la noche Erika, báilele volviendo Es la gente de Río Verde En la estación derecha, mi amigo Vamos a ver La raza de Armelada, mi primo La gente de Derramadero En la familia Rodríguez Esta noche, familia Fulgui, soy ya Báilele, báilele, compadre Ahí la familia Rentería Esa noche, la familia Rodríguez Báilele, báilele, compadre Ahí la familia Sala, familia Castillo Báilele, báilele, brinca para todos ustedes Pa' que le báile bonito Y viene pa' atrás, compadre Échale, échale, échale Y no, que no bailabas, hija Mueva, 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 mueva Y aquí en Houston Deja nadie se cansa, compadre Así que vamos a bailar toda la noche Y mi primo Díaz, mi primo Yiee-hau Pero véngase a paralel, véngase a escondar, compadrito Saludando a la ruta de Abraham ¿No compadre? Adiós para todos ustedes Oigan Eso fue les comienza, mi hermano La raza de San Luis Potosí De noche bien ambientada Mi primo Nuevamente para todos ustedes Acá por Houston Somos ¿Para dónde mi primaza? Es la raza de Guanajuato, compadre ¿Cómo no se siente esta noche? La gente de Guanajuato, la gente de Zacateca, la gente de Durango ¿Cómo no mi primaza? Con todo gusto mi primo A ver, no vamos a dos por diario ya Somos el conjunto de bailanza Que hay que mantener este río verde Es a mi punto sí para todos ustedes Bajo el debate El debate de Maci se dice más o menos Y échale sabor, compadito ¡Briga, briga, briga! ¡La pastilla de Bonito! ¡Mira nada más aquí! ¡Eres al chico de guapo de esta noche, hombre! ¡Pero venga el de Macizo! Y vamos a divertirnos esta noche Y vamos a decir que venga el de Macizo Para ponerlo bien happy esta noche ¡Báilete, báilete! ¡Le llame abrazo el tanque nuevo, compadre! ¡Esta noche es para ustedes que vivimos! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡A la pastilla de Bonito! ¡Le voy saludando a toda la gente Que hagan la pista bailando esta noche, compadre! ¡Brínguele, brínguele, brínguele, brínguele ¡Yíjoo! ¡Así como allá en el rancho, venga! ¡Allele, báilete! ¡Solo guapaco, sabroso, compadre! ¡Yíjoo! ¡Lle llame, 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 llame! ¡Báilete, báilete, báilete! ¡Lle llame, 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 llame ¡Várense, várense! Llegirán, vamos a un parito. Se nos perdió la raza de San Luis esta noche con mi mano. ¡Vuelve la tango, mi primo!